¿Qué pasa con el Ministerio de Salud de la Provincia? Con respecto a nuestro vínculo con las naciones muy bueno, la semana pasada tuvimos el Consejo Federal de Salud con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García Cancórdoba. Estuvo el día miércoles, el día jueves, inaugurando el día miércoles una planta de acopio masivo de vacunas y el día jueves haciendo el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud. En ese Consejo nosotros implementamos políticas de salud federales y una de las políticas que venimos trabajando es el protocolo nacional para el coronavirus. O sea, que en esto trabajamos en coordinación provincia y nación, ya que, por ejemplo, sanidad de frontera en los aeropuertos depende de nación. Tenemos el protocolo y coordinamos y hacemos el nexo de nuestro protocolo provincial con el nacional que está en sanidad de frontera. Entonces, ante un paciente sospechoso que lo detecta sanidad de frontera, de forma inmediata se activa nuestro protocolo y el paciente se deriva o al Rawson, si es adulto, que es nuestro hospital de referencia en patología infecciosa, o al hospital de niños, si es menor de 14 años, que es nuestro referente en patología pediátrica de alta complejidad. Hemos tenido ya muchos casos sospechosos, han tenido que enviar muchas muestras al mal, ¿verdad, doctor? Mira, nosotros particularmente acá en Córdoba no. Hemos enviado solamente tres muestras al Malbram. Una es la de Río Tercero, un paciente en Río Tercero que la semana pasada, el día viernes a última hora, nos comunicaron que era negativo. Otro paciente que estaba internado en el hospital Domingo Funes, que el día de ayer nos notificaron a última hora también que era negativo. Y un paciente de la ciudad de Córdoba que ingresó el día lunes a una institución privada, que se activó el protocolo de inmediato, coordinamos muy bien la parte privada con el sector público, se siguió el protocolo, el paciente está en su casa, está de alta en la institución, no de alta médica, está de alta en la institución, está cumpliendo la cuarentena en su casa y estamos a la espera de que nos den el resultado del Malbram. Bueno, esa es la situación por lo pronto. El coronavirus es más contagioso que la gripe, es más peligroso que la gripe. La gente intenta comparar enfermedades, patologías. ¿Qué se puede decir al respecto? Mirá, el coronavirus lo que sabemos, porque no es que se sabe demasiado, al ser un virus nuevo, al ser una patología que está circulando nueva, es lo que se va viendo, cómo es su comportamiento en el transcurso del tiempo. Sabemos que la vía de contagio es la vía aérea, es un virus netamente respiratorio, afecta la vía aérea superior e inferior. La sintomatología más común es la fiebre, el dolor de garganta, el cansancio o la fatiga y la tos seca. Sabemos que en este momento la transmisión se hace por las gotitas del fluido, que son gotas grandes, a diferencia del sarampión, que son las gotas pequeñas y que generan una nube y que quedan suspendidas en el aire, por eso una de las patologías que más contagia es el sarampión, este no, son gotas grandes y normalmente no llegan a más de un metro de distancia y generalmente lo que dice la biografía es que persiste por el lapso de dos horas. Después de eso disminuye drásticamente la posibilidad del contagio, pero en este momento, digamos que eso es lo que se sabe de las vías de transmisión del virus, el diagnóstico se hace por biología molecular, por PCR, hoy en Argentina el diagnóstico lo hace el laboratorio Malbram de Buenos Aires, entonces se centralizó ahí y todas las muestras del país van para ahí, a ese laboratorio. Por eso estamos esperando la notificación de este paciente que todavía es sospechoso que es de una institución privada, pero está en su domicilio. Y de ocurrir muchos casos, ¿todas las muestras se mandan al Malbram o en casos muy complicados ya se da por hecho y se le aplica el mismo protocolo? Mira, la verdad, Petete, es que cuando se empieza a hacer con respecto a la experiencia que tenemos, por ejemplo, en los brotes de H1N1 que tuvimos en el 2009, a medida que esto se va masivizando, hay laboratorios de referencia que van tomando las mismas directrices que tiene el Malbram. Por ejemplo, nosotros en la provincia tenemos el laboratorio central, que es el laboratorio de mayor complejidad, que hace todo lo que son los análisis de serología y virología molecular. Entonces, si esto se empieza a masivizar, cada provincia va a seguir las directrices del Malbram para poder agilizar los diagnósticos de las muestras que puedan enviar y no saturar al Malbram. ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? Que cuando venga el frío vamos a tener casos que tarde o temprano vamos a tener casos de gente que estuvo en Italia, que estuvo en China. La verdad, Petete, nosotros somos conscientes y por eso nos hemos preparado para esto, desde tener el protocolo hasta tener los insumos y los descartables necesarios para prepararnos por si hay algún acontecimiento raro, pero nosotros somos conscientes de que es muy probable que haya casos. O sea, por más control que uno tenga en las fronteras, en sanidad, como te decía recién, de los aeropuertos, siempre, siempre algún caso se puede filtrar. Entonces, sería medio irresponsable de mi parte decir que no vamos a tener casos, pero sí darle la tranquilidad a la comunidad de que estamos preparados, que no solo tenemos un protocolo, sino todos los elementos que hagan falta para la demanda que pueda surgir en nuestra comunidad. Ahora, es imposible controlar a todo el mundo. Uno va ahí en Ezeiza los primeros días y le hacían una pregunta, una encuesta. Bueno, alguien puede estar asintomático, no sentir nada y al rato hacer el cuadro, ¿o no? Exactamente. Por eso te decía, Petete, es muy difícil. La gente a veces también, hoy les piden una declaración jurada, a veces no dice toda la verdad. No obstante eso, el paciente en la etapa asintomática, la capacidad de contagio que tiene es muy baja. Lo que se dice, y la bibliografía avala, es que la persona empieza a tener un alto nivel de contagio cuando empieza con la sintomatología. Entonces, para darle tranquilidad a nuestra gente, si hay algún paciente asintomático que ha estado en un lugar donde hay circulación activa del virus y ahora está por acá, normalmente en esa etapa asintomática, el nivel de contagio es muy bajo, muy bajo. Empieza a contagiar cuando empieza con los síntomas, como le dije, con fiebre, con dolor de garganta, principalmente con fatiga, cansancio y una tos seca, que a diferencia de la gripe, le dicen que es una gripe seca. Bueno, la mortalidad no es alta, afortunadamente. La mortalidad va entre el 2.9 al 3.3, con un promedio del 3%, que en cierto modo, si uno se pone a evaluar, hoy no es una mortalidad muy elevada, nada más que alarma, Petete, de sobremanera, el hecho de que uno no conoce la patología, de que no tenemos la posibilidad de inmunizarnos, porque si uno se pone a analizar las muertes que se producen en el mundo por la gripe común, es mucho más alta, pero estamos tan habituados a recibir la gripe común, ya tenemos vacunas para nuestra gripe común, nosotros hoy estamos esperando que lleguen las vacunas con la cepa que ha circulado en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, y nos vamos a vacunar. Y aquí realmente llama la atención y genera un estupor, un temor, el hecho de que uno no conoce la patología, y a medida que pasa el tiempo es como que va conociendo el comportamiento que va tomando la enfermedad. Claro, porque también cuando uno va a un médico, ese médico tiene una experiencia y que ha recibido un montón de casos, de lo que fuere, de sarampión, de tal enfermedad, de tal patología respiratoria. En este caso, es como que todo el mundo está aprendiendo, o se está llornando. Bueno, exactamente, lo que sí, PTT, uno tiene las medidas generales de lo que es el manejo de algunos brotes que hemos tenido de patologías como el H1N1 en el 2009, porque el comportamiento es similar. O sea, es un virus que afecta el aparato respiratorio, se transmite de la misma forma por la vía respiratoria, entonces, y que el 80% de los casos tienen buena evolución. Normalmente, cursan una evolución más complicada a pacientes que tienen patologías previas, comorbilidades, como pacientes con diabetes, pacientes añosos, pacientes que tienen trasplantes, o que han sido sometidos a trasplantes, o pacientes oncológicos, o sea, pacientes con comorbilidades. Pero normalmente este cuadro evoluciona bien, tal cual lo muestra este paciente, que es sospechoso, que todavía no está confirmado, pero no obstante eso, podemos decir que la evolución ha sido muy buena. Ha estado el lunes y el martes, el miércoles se ha ido, ayer se fue de alta, y se lo está monitorizando en su casa por telemedicina. Bueno, y el tratamiento que se sigue, ¿es el tratamiento de una gripe común? Normalmente cuando el paciente presenta los síntomas, se interna, se aísla en la institución, se cumple con el protocolo como corresponde, a sus familiares, o amigos, o contactos, lo que sea, se los aísla para la cuarentena, que le decimos cuarentena, pero son 14, 15 días, que se los aísla en el domicilio si están asintomáticos. En el caso del paciente que se interna, porque está sintomático, se le hacen estudios de rutina, como el laboratorio de rutina, la radiografía de tórax, normalmente se lo somete a una tomografía completa para ver el árbol respiratorio, cómo está. Suele ser compatible con infiltrados pulmonares bilaterales, se le saca sangre para ver la oxigenación de su sangre, o sea, gases en sangre, y para hacer hemocultivos, para descartar otra patología que puede estar cursando con una infección. Por ejemplo, así fue el paciente del domingo Funes, que estaba cursando también con una patología bacteriana. Conforme a los resultados que uno tiene, es el tratamiento que se instaura. Normalmente se cubre el paciente con antibióticos y se cubre con un antiviral que se implementaba o se usaba en el tratamiento del H1N1. Doctor, hoy en Córdoba, en la práctica, ¿el problema es el dengue y no el coronavirus? Totalmente. Hoy, en este momento, en la práctica, lo que nos aqueja es el dengue y no el coronavirus. El hecho de que hoy tengamos 252 casos, que es lo que publicamos el día martes, después de la sala de dengue, la sala de dengue, para que la gente no entienda, porque por ahí decimos la sala de dengue y deben pensar que no sé qué, la sala de dengue es donde nos reunimos una vez por semana todos los que son referentes en la patología y que son los que vigilan de alguna manera cómo va aumentando o va disminuyendo qué comportamiento va teniendo la patología en el transcurso de la semana. Analizamos los casos, analizamos pormenores y de eso sacamos conclusiones, modificamos o no comportamientos o terapéuticas y de acuerdo a eso, después de las conclusiones que tenemos, vamos e informamos a todos los medios para que estén en aviso de todos los pormenores que tenemos conforme a la patología. ¿La sintomatología del dengue es parecida a la de una gripe? ¿Es distinta? En eso sí, Petete, es muy buena la pregunta porque la patología del dengue normalmente cursa con síntomas particulares pero que se pueden confundir con una gripe, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, es muy típico y particular el dolor detrás de los ojos a casi el 100% de los pacientes que uno le pregunta si tiene dolor retroocular, le dicen que sí, puede cursar o no con rash cutáneo, puede cursar o no con dolor abdominal y otra característica que tiene son los dolores musculares que la gente le dice tengo dolor en los huesos que le llamamos mialgias o los dolores articulares que son las altralgias, son típicas. En el dengue. Pero pueden simular una gripe fuerte razón por la cual no queremos que se subestime y no queremos que el paciente se automedique porque son esos momentos donde el virus está circulando y el paciente está contagiando. O sea, se contagia el mosquito que lo pica y va y pica a otra persona, sana y la contagia. Entonces, es ahí donde nosotros lo tenemos que aislar y proteger de las picaduras para que no contagie ese paciente. ¿En muchos casos la gente puede tener dengue y no darse cuenta y hacer un cuadro leve? Puede, puede. En algún momento los cuadros leves o asintomáticos son un porcentaje importante pero normalmente Petete el cuadro principal que suelen hacer es fiebre, cefalea y dolor retrocular. Entonces, ante los mínimos síntomas que presente una persona le pedimos que concurra porque son esos cuadros que a veces uno los pasa desapercibidos o los subestima. Que piensa que es una gripe leve o que piensa que es un refrio pasajero, se automedica y también por la medicación que uno toma que no está indicada cualquier medicación es que queremos que la gente concurra a la asistencia médica. Doctor, ya tenemos identificado cuál es el mosquito. Es el mosquito pata larga el que tiene manchita. Lo tenemos junado como decimos los cordobeses. Ahora bien, ¿todos esos mosquitos tienen dengue o algunos pueden generar que una picadura provoque dengue? Tenemos brotes en determinadas épocas del año y cada 4 o 5 años se produce un brote grande. Nosotros tuvimos temporada 2015-2016 el brote grande de casi 800 casos y ahora estamos teniendo 252 casos. Pero el mosquito que pica el Aedes aegypti que vive en el domicilio no tiene dengue. Normalmente el dengue cuando se produce en las provincias de Córdoba en cualquier municipio de la provincia de Córdoba es porque vino de otra parte. De ese caso importado después se empiezan a generar los otros casos y los contagios. Pero Córdoba no es endémica de dengue porque no tiene circulación de dengue en forma permanente durante todo el año. Otra cosa que hemos aprendido que es un mosquito doméstico ¿está en la casa o está ahí nomás? Exactamente. Eso para que sea un mensaje claro y concreto. El mosquito es domiciliario y peridomiciliario. La hembra vive en la casa se esconde detrás de las cortinas detrás de los placares abajo de las camas se alimenta de la sangre humana para que sepa la gente no de los animales y tiene apetencia por el agua limpia. Entonces, ¿cuáles son principalmente los lugares donde son receptores para que ellos puedan poner sus huevos y generar los nuevos mosquitos? Los bebederos de nuestros animales si no cambiamos el agua y aparte los huevos quedan pegados alrededor del recipiente. Las macetas principalmente los floreros que hacen raíz donde ponemos una plantita que hace raíz esa es el agua que le encanta al mosquito ahí se reproduce. Entonces, el mensaje a nuestra comunidad es que primero transmitirle tranquilidad que más casos seguramente va a haber porque marzo es un mes difícil donde hay mucha temperatura va a haber lluvias y va a haber humedad y todo eso favorece a que siga circulando el mosquito. ¿A este mosquito se lo lleva el frío? Sí, a este mosquito normalmente deja de circular cuando empiezan a bajar las temperaturas entonces hoy tenemos por un lado algo bueno Petete que favorece a que no circule el coronavirus con la temperatura que tenemos pero le da una mano la temperatura al mosquito entonces tenemos que reforzar todas las acciones que tenemos de prevención y promoción para disminuir la circulación del mosquito. Doctor, ¿qué pasó en algunas poblaciones puntuales? Por ejemplo, Marul, Balnearia que hubo tantos casos juntos. Te hago la aclaración que recién dije algo y para que no se me saque de contexto le dije somos libres de dengue no es así nosotros lo que me refería con esa frase es a que no somos una provincia endémica de dengue que no hay circulación permanente durante todo el año vamos a la pregunta que me haces Petete con respecto a Marul y Balnearias en Marul y Balnearias hemos tenido un brote de 75 casos en una municipio y 76 casos en el otro lo bueno es que hemos actuado en forma bien rápida concreta y precisa coordinación provincia municipio hemos hecho los bloqueos cuando nosotros hablamos de bloqueo a veces la gente no entiende y son las fumigaciones intradomiciliarias peridomiciliares y las fumigaciones espaciales que son con los aparatos pesados que tiran el humo ese humo que es lo que hace para que la gente nos entienda que no se puede hacer cualquier día ni a cualquier hora el humo genera una nube que está a la altura de donde huele el mosquito y hace que ese mosquito macho que puede estar infectado muera para que no vaya a infectar a otra gente son tres acciones coordinadas ¿por qué? porque la fumigación con humo sola no sirve entonces se actuó muy rápidamente y hoy gracias al accionar de la provincia del municipio de los dos municipios la curva es descendente en forma abrupta para darte un ejemplo Petete en la semana 8 nosotros en Balnear estábamos teniendo 36 infectados y en la semana 9 que terminó en los últimos minutos del día sábado tuvimos 3 infectados y capaz que la semana que viene no tengamos ninguno ¿me entienden? nosotros cerramos la semana en el último minuto de cada sábado y el martes informamos pero la curva ha sido abrupta y eso es resultado del trabajo que se hizo y primero el intendente en coordinación con la provincia después lo que es la conciencia que tomó la comunidad ¿sí? y después el resultado de actuar rápidamente sobre todo la detección de los febriles porque un febril que uno lo pasa por alto ¿sí? ese es el que contagia todo el resto ¿sí? cada una en el momento de la tumba ¿sí? ¡Gracias!